Antes de ser parte de la casa de los famosos México, la imagen de Paola ante la opinión pública no era muy buena, debido a que estaba supuestamente vinculada con el asesinato del comediante Paco Stanley, al igual que Mayito. No obstante, luego de su paso por el reality show, las personas cambiaron su opinión acerca de la famosa. De hecho, la misma Durante confesó que aceptó participar en el programa con este propósito. Desde el pasado viernes 20 de septiembre en redes sociales se ha hablado mucho de Paola Durante, luego de que comenzara a circular el rumor de que podría integrarse a hoy como nueva conductora del matutino. Y es que de acuerdo con la información se dice que la misma productora del programa buscó a la actriz y conductora para hablar en persona sobre el tema. Sin embargo, el interés no es solo de la productora, ya que Paola también compartió información acerca de esto en sus historias de Instagram. Cabe decir que este rumor ya se desmitió y Paola no será conductora de hoy, sino más bien podría formar parte de una nueva emisión de Las Estrellas Bailan en hoy. Esto fue confirmado por la misma famosa, quien compartió una publicación del reportero Sebastián Reséndiz, donde aseguraba que Durante podría ser parte de Las Estrellas Bailan en hoy 2024. Se dice que este reality iniciará el próximo 7 de octubre, por lo que muy pronto se darán a conocer información de manera oficial sobre quiénes serán los integrantes y quiénes serán sus parejas. ¿Tú qué opinas? Hazte aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y suscribirse. Express Noticias, tu canal.